El coordinador de atención al usuario del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Oscar Figueroa, dio a conocer que se ha logrado articular un trabajo humanitario de atención en salud a dos tipos de población de personas venezolanas que realizan su tránsito por el departamento de Nariño y la zona de frontera. Hay algunos tipos de población que están en esta situación. Nosotros en este momento atendemos población que ya está sentada dentro del departamento, que a través del censo que se realizó con la Oficina de Gestión del Riesgo Nacional, ascienden en este momento a mil que están en los diferentes municipios del departamento. Esa es una población que requiere un tipo de atención diferente a aquella que está en tránsito sobre todo hacia Ecuador, Perú y el Cono Sur. El tipo de atención que le damos a la población que ya está sentada se está haciendo a través de las diferentes IPS, tanto de los municipios que son receptores de este tipo de población, como a través de la mediana y alta complejidad con los hospitales que ustedes conocen en el departamento que prestan ese tipo de atención. En la ciudad de Pasto, Ipiales, se ha realizado con las EPS, Pasto Salud y otras entidades, algunas brigadas logrando atender las necesidades que esta población requiere. Dentro de estos acompañamientos también ha estado presente Migración Colombia, llevando un control sobre el ingreso de los extranjeros. Hemos tratado de brindar la mayor parte de la atención, el Instituto Departamental ha estado muy articulado con este tipo de organizaciones, el Instituto Departamental ha estado tratando también de sacar de sus recursos mucha de la atención que les hemos brindado a estos pacientes, porque ustedes conocen que son pacientes que vienen con largas horas de viaje, sin comer, sin dormir, muchos de ellos con desnutrición, con enfermedades ya crónicas, con muchos tipos de problemas y que en realidad para nosotros ha sido una situación muy compleja. A pesar que se ha disminuido en gran parte la afluencia de los migrantes venezolanos, las entidades han decidido mantener este esquema de atención para brindar la ayuda humanitaria y evitar cualquier brote de enfermedades.